16. Respeto a la Iglesia El celo más santo tiene sus manifestaciones más sublimes. No puedo admitir todos los obstáculos que se interponen a la gloria de Dios. He aquí al corazón de Jesús, encendido del celo más ardiente por la gloria del Padre. Por Él obra, por Él sufre, a Él da gracias. ¿Estás verdaderamente persuadido de que la Iglesia es en verdad la casa de Dios, el lugar donde están los ángeles para hacer la guardia a Jesús e Eucaristía, el lugar donde se manifiesta más claramente a las almas? ¿Y si estás plenamente convencido, con qué intención te acercas a la Iglesia? Déjate guiar por el amor que Dios te tiene. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi cuerpo, alma y espíritu, para que purifiquéis mis tres potencias con vuestras adorables virtudes. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi vida, para morar en los aposentos de vuestro divino corazón, porque ellos son el camino de salvación, santidad, perfección, conformidad y unidad con vuestra divina voluntad. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro todo mi ser, porque en vuestro divino corazón quiero amar, respirar y vivir. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi corazón, sumergidlo en el vuestro, porque en él encontraré la luz, la fuerza, el verdadero consuelo. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi espíritu, para que no cese nunca de pensar en vos. Sagrado Corazón de Jesús, os consagro mi alma, para que sea toda vuestra. Inmaculado Corazón de María, sois vos, la que habéis unido mi corazón al corazón de Jesús. Asistidme siempre, a fin de que le sea fiel en la vida y en la hora de la muerte. Amén.